Recibimos, obviamente, con el afecto y el respeto de siempre a nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Cada una de sus visitas nos alienta, nos alienta también la presencia del entrañable equipo de trabajo, de sus colaboradores. Presidente, hemos visto en usted a un aliado histórico de las y los sonorenses y esa alianza desde el inicio de su gobierno la ratifica en cada una de las visitas. Desde aquí le decimos a usted, señor presidente, que guiados por su ejemplo los ideales de su gobierno, apoyaremos desde Sonora el extraordinario proceso de transformación nacional que está llevando a cabo. Decirles que hemos centrado nuestro esfuerzo en mejorar la certificación de los policías estatales y municipales. Cuando no se conoce a una persona, un elemento fundamental de confianza es el examen de control de confianza y el certificado único policial. En el caso de Sonora, aquí están, si me permiten alguien ahí, por favor, un apuntador. Señor, 76 por ciento de los policías municipales tienen en este momento certificación vigente y estamos con el 97 por ciento de certificación en la policía estatal. Ustedes pueden ver que tenemos 866 policías estatales, tenemos un déficit ahí muy, muy importante. Sonora es un estado de casi 180 mil kilómetros cuadrados. Si nos fuéramos en un promedio, le tocaría a cada policía cuidar más de casi… Bueno, ayúdenme a sacar ahí la cuenta de cuánto le toca a cada uno de los policías si promediáramos su responsabilidad en el estado, son 180 mil kilómetros cuadrados. Estamos construyendo en este momento un C5 en Cananea que nos va a permitir atender, coordinar ahí las denuncias ciudadanas en 19 municipios. Nos contamos ya con seis instalaciones similares a nivel estatal. Miren, este es un dato muy importante. El 96 en Cajeme, el 96 por ciento de las víctimas de homicidio doloso están vinculadas a actividades de narcomenudeo. El 96 por ciento, que significa que todos los… el 96 por ciento de los homicidios cometidos en Cajeme son producto del propio entorno de violencia que genera cada uno de los que han sido asesinados. 96 por ciento, 96 por ciento, 2 por ciento de los homicidios están vinculados a consumo de alcohol y 2 por ciento son personas que en principio no hay ninguna agravante que explique su homicidio, como es en los casos anteriores.